Música Y vaya me han enseñado muchas cosas, en valle he llorado, en valle he reído, en valle me enamore, en valle me desenamore, no mames es una locura valle no? Es una locura de la vida real que lleva el ser humano, pero yo recuerdo que mi papá lleva 35 años en AA, y yo recuerdo que hoy estaba platicando precisamente, acompañé a una amiga a ver a su hermano y platicaba con Fermín y me decía, yo ya estoy en un grupo tradicional, lo estuve invitando a la experiencia, no? Y me decía, me da el chingo de gusto que lleves 4 meses sin beber, wey, pero sentí el gusto, no? Porque es mi amigo y hemos compartido cosas y, me decía, mi papá lleva 34 años en un grupo tradicional y nunca lo he valorado. Y hoy, hoy yo puedo hablar con un alcohólico, le decía yo, me decía, le estoy en el grupo Paz y Fortaleza, yo ahí nací, no? Yo nací en un grupo tradicional, después fui recaído, pero digo, yo recuerdo que cuando tenía 7 años, atrás del Paz estaba una galera así nada más, entonces, gracias, yo tenía 7, 8 años y sentaba, me metía, me sentaba y mis pies nada más jugaban en el barandal, no? Y muchas muchachas bonitas atendían en la taquería esa, wey, no? Yo ya era lujurioso desde niño, wey, pues apenas lo descubrí, no? Bueno, apenas lo descubrí porque no lo quería descubrir, ya lo sabes que eres ojete, pero no lo quieres descubrir, wey, no? Las mujeres son muy manipuladoras y se enmascaran y no nada más de maquillaje, así de camaleón y cazón, wey, no? Por eso cuando llegan a la hacienda lloran y gritan, hijo de la madre Teresa de Calcuta, no, 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 mames, no? No es tan santa como ella, después de que viven la experiencia, antes no, ni conocen esa madre que es la santidad, no? Yo era de niño, yo siempre jugaba a mis pies y a mí me gustaba desde niño la terapia de AA, Fermín me hizo recordar algo que nunca, no, no, no lo platiqué con él, Fermín me hizo recordar que hace años, a mí ya me gustaba la terapia de alcohólicos, no? Tenía yo 8 o 10 años y a mí me gustaba escuchar a la gente que hablaba, no? Fíjate que yo un día le hice una promesa a mi mamá, veníamos de un grupo, del aniversario me imagino que era de mi papá, no? Tenía yo 12 años, venía yo manejando el carro rumbo a la casa, venía yo tan emocionado de esa madre que se siente aquí arriba, que le dije a mi mamá, cuando yo sea grande voy a ser bien borracho, le digo, no? Ahora pinche chamaco loco, ya estaba yo loco desde niño, y por qué? Le dije, porque cuando yo sea grande voy a ser bien borracho, porque cuando deje de beber me voy a meter a un grupo de AA y voy a hablar en la tribuna como mi papá, y nada más empezó a reír mi mamá, no? O sea, la primera promesa sí se la cumplí, fui bien borracho, wey, no? Pero la segunda me costó mucho llegar a un grupo de AA, wey, no? Y en mi caminar de lo que he vivido, he vivido, he vivido mucha tristeza, yo soy un hombre que ha tenido mucho miedo en la vida, por... Ayer dábamos el tema del miedo en Tehuacán, y yo soy un hombre que ha tenido mucho miedo en la vida, de enfrentarme a las situaciones, porque mi cabeza siempre me gana, wey, siempre prevé los conflictos, y si te enamoras pierdes, y los pinches alcohólicos somos así, wey, yo no, yo no conozco, no sé si en Tláhuatl o acá en el DF, que no creo que estén más sanos que en Tehuacán, no? A un wey que apenas, y le sonríen y le dan el teléfono, y ese ojete ya hasta se ve casado, y con hijos y hasta con nietos, con la vieja, wey, no? Entonces mi locura siempre fue así desde la infancia, wey, no? Yo me enamoré de Norma, y con las pinches canciones de Leonardo Fabio, pues lloraba, wey, no? Y Norma fue mi novia en la cabeza, wey, jamás le dije que fuera a mi novia, y en mi cabeza terminó conmigo, wey, no? Cuando entramos a la prepa, yo dije, ahora sí ya la perdí para siempre, nunca la había tenido a la hija de la chingada, pero yo dije, para siempre ya se fue de mi vida, wey, no? Pues había un chingo de banda ahí en la prepa, wey, no? Y todas esas pinches locuras fueron, yo antier hablaba con una amiga, y le dije cosas que jamás a nadie en la vida le había dicho, no? Siempre, y es la primera vez que lo voy a compartir, siempre le pregunté a Dios, a pesar de tanta maldad que traía en mi mente, en mi vida, siempre le pregunté a Dios que para qué me quería, fíjate cómo estamos bien locos los alcohólicos, wey, no? Bueno, los de Bache, en específico, dices que no crees en Dios y pataleas y lloras, se te va el hombre y le reclamas a Dios, ¿por qué me lo quitaste, oh hija de su pinche madre? ¿Qué o no cree en mí, cabrona, no? Y apenas a un ojete ahí le dan desamor, igual ya le reclama a Dios, no? Pero si soy tu guerrero, el más fiel, ¿y por qué me la quitas de aquí, de mi corazón, wey, no? Y yo siempre hice eso, wey, no? O sea, yo a pesar de que siempre dije que no creía en Dios, nunca me interesó la Biblia, nunca me interesó la vida de Jesús, hasta pues desde que empecé a entrar, desde que se fundó Valle, siempre yo le reclamé a Dios muchísimas cosas, wey, desde niño. Y algo de lo que estuve recordando apenas en la plática era decir yo, no mames, yo tengo una misión en la vida, ¿no? Yo siempre me he sentido importante para mí, aunque mis miedos siempre me han tapado, siempre, siempre he sentido esa madre en mi corazón. Cuando conocí a Anuar, jamás me imaginé que entre los dos fundáramos Valle, jamás me imaginé que fuera mi padrino, mucho menos que fuera a ser mi mejor amigo, ¿no? Y mi hermano en el alma, en el espíritu. Y va transcurriendo mi vida y de momento, pues yo me casé para toda la vida, ¿no? Bueno, al menos ese pinche chantaje se lo dije a Dios en la iglesia. Y a Imelda le dije, yo me acuerdo que me dijeron, juras amarla y respetarla todos los días de tu vida, hasta que la muerte lo separe. Y yo ante una iglesia, porque soy católico, dije que sí, güey, ¿no? Y yo creo que todos nos casamos con eso. Te casaste, iniciaste una relación, pues para que te vaya bien, ¿no? ¿No viste a una vieja, pues que te gustara, o a una chica bonita y dices, esta se ve que es bandida, para que me reparta la madre, pero bien, soy bien ojete, güey, ¿no? Si te enamoras para que te vaya bien, y yo me casé para siempre, jamás me imaginé que me fuera a divorciar, ¿no? Jamás, jamás, güey, ¿no? Y ella siempre me decía que me iba a dejar, si no dejaba de beber, me iba a dejar, si no me dejaba... Ya me tenía hasta la madre, ¿no? Yo era bien celoso, siempre fui muy inseguro, y ella siempre estuvo chingándome por la madre, por teléfono, a que un día le dije, mire hija de su pinche madre, me tiene hasta la madre, ya no me hable, ya no me busque, yo estoy bien, no se preocupe, güey, yo así soy, nunca voy a cambiar. Un año después de que le dije eso, me dejó de hablar, se dejó de preocuparse por mí, un año después me dijo, quiero el divorcio. Yo como buen pedote, alcohólico activo, le dije, chinga, toma, agarre, me voy a llevar todo, agarre todo y saquese a la verga, yo para qué la quiero, ¿no? Dije, a los tres días, así dicen los amigos en la cantina, güey, ¿no? Le dices, ¿a un amigo en Valle? Fíjate cómo está la diferencia de hora de la vida. Si Memo viniera y me dijera, ¿sabes qué padrino me voy a separar de dulce? Mi corazón la tiré, no mames, espérate, analiza las cosas, güey. Dense una oportunidad adentro de Valle. Afuera, en la vida normal, para mí era, me separé de mi vieja y mis amigos eran, felicidades, hijo de tu pinche madre, güey, ¿no? Hoy sí va usted a empezar a vivir en la libertad, en el alcohol, las viejas, lo que venga. Y uno como está idiota allá afuera dice, sí, sí, como pinche mongol, güey, no, sí. Hijo de su pinche madre, yo primero le dije, sácate a la chingada, dije, a los tres días regresa, güey, ¿no? No mames, pasaron cuatro días y no regresaba, güey. Pasó una semana y no regresaban. Pasaron dos meses y no regresaban. Dije, no, esto ya está mal, güey, ¿no? No, dije, aquí ya, no, hijo de, ya de andar con otro jete, ¿por qué un alcohólico que lo deja y no pienses? Se está dando un tiempo la ceñito, güey, ¿no? Atiende a sus hijos. Para un güey celotípico y alcohólico como yo lo era, es, está cogiendo con otro cabrón ahorita. Y en mi pinche cabeza era darme vueltas en la almohada y no dormir, y no dormir, no sé quiénes sufren de indecisión, que se le llama migraña, ¿no? Hijo de su puta madre, es una pinche locura. A los seis meses, ya había vivido mi experiencia. A mí me encanta recordar a esta madre, y no porque me gocen el pinche placer deformado que dice el cuarto paso. A mí me gusta hablar de esto, porque yo sí sufrí muchísimo, güey, en ese departamento, en la soledad, güey. Yo llegaba, después de la junta de mi grupo, llegaba al apartamento que estaba ahí en Villascampestres. Es una puerta pequeña, entonces lo primero que veía era las escaleras para hacia arriba. Era una recámara, pero no había nada, güey. Yo nada más cerraba la pinche puerta, llevaba seis meses en el grupo, para los que lleven uno, dos, tres meses, y tu vida no ha empezado a cambiar. Espérate, no ha cambiado, porque no hacemos cosas diferentes. Yo cerraba la pinche puerta, y era llorar, y llorar, y llorar, hijo de su pinche madre, güey. Dice el cuarto paso, nos revolcamos en ese pinche lodazal, que pero nos encanta el placer deformado que de ello viene, güey, ¿no? Y había una canción así hermosísima, que hoy ya no la escucho, ya me da igual, güey, ya ha sanado esto, dice el sexto capítulo, una de las promesas, ¿no? Era la de José José, la de gotas de fuego, güey, ¿no? Tu silencio es mi tortura, amor vuelve a mí, sé que amarte fue locura, no puedo vivir, hijo de su... Y repetirla, y repetirla, y repetirla, güey. Y era llorar, y llorar, y llorar, hijo de su pinche madre, ¿no? Y en esas pinches noches de locura, yo quería que se acabaran, güey. No sé si has estado en depresión, en depresión, el que entra en depresión, o la que entra en depresión, el único que quiere es acostarse, no tiene ni ganas ni de arreglarse, ni de comer, ¿qué chingado va a tener ganas de volverse a enamorar si le acaban de poner en la madre, güey, no? Pero los hombres así somos igual, güey. Los hombres aparentamos que padrino, pásale, y si viene ahí la ex chingando con otro pollo, y es de Tlá, güey, es de las más buenas de Valle, y su pinche Valle, te tratas de enmascarar así, güey. En la mujer es muy diferente. En la mujer se maquilla y trata de aparentar que no pasa nada, pero a las mujeres hacían como yo, güey. Cierras la puerta de la habitación y es destrozarte y lacerarte y recordar y volver a recordar el pinche maldito dolor que en el alma no te deja respirar, güey. ¿Sabes lo que yo llegué a pensar? Con el ojete con el que andaba mi exmujer en el pinche momento ya cuando estaba en la depresión y en la locura así en la recámara encerrado lloraba y le decía a Dios, güey, no mames, no le permitas a nadie vivir lo que yo estoy viviendo, güey. Yo sí estoy, yo sufro como yo veía a las parejas y me daban envidia, güey. Veía a una mamá con un hijo y a un papá y decía, ¿Por qué ese güey sí puede estar con su hijo y yo no, güey? ¿Por qué me los quitaron, no? O sea, siempre culpando a Dios de todas las situaciones que venían en mi vida y yo le decía a Dios en las noches así de pinche soledad no me permitas no, mames, no le permitas no, ni ese güey que anda con mi vieja que sufra lo que yo estoy sufriendo es de su puta madre la depresión, la tristeza y yo lloraba en la recámara y llegaran, eran las doce y puta, y ojalá el tiempo se fuera rapidísimo y entre las doce la una, las dos, las tres, las cinco de la mañana el reloj girara así pero rapidísimo eran las doce y me volteaba abría los ojos doce y cinco volví a abrir los ojos doce, ocho hijo de su que mamadas que se detiene el tiempo, güey no sé si te has preguntado por qué Dios es tan ojete contigo, güey y siempre le echas la culpa bueno, Dios que culpa tiene de tus pinches decisiones pendejas en la vida, güey uno nada más paga lo que vivió en la vida te enamoras de la mujer equivocada te enamoras del hombre equivocado su padrino le dice esto jete ese güey no va a vaya a servir va a enamorarse padrino pero esta experiencia estuvo en la capilla hincado yo lo vi yo lo vi mira, mijo yo dentro de mi corazón dice que va a cambiar pendejo va a cambiarte pero por otro no por ti, güey y voy transcurriendo etapas de mi vida y un día una vez ya mi padrino ya era anual y lo venía yo seguido a ver al DF y un septiembre del 2006 me salgo del grupo le dije ya no aguanto la depresión no mames mi ex está acá y anda con el coordinador y yo no soporto verlos, güey pues no mames yo vengo muy dolido del divorcio me dice no arquédate, güey no te vayas tú eres alcohólico y te tienes que mantener ahí me salí esa noche le hablé le dije ya me salí del grupo no voy a volver de esa noche en adelante jamás me volvió a contestar una llamada no sé por qué hoy trato de intuir por qué pasaron tres meses y un día encuentro un teléfono que era de Ángel Iniestra y le hablo por teléfono al padrino Ángel le dije mire padrino usted no me conoce yo sí lo conozco yo soy ahijado de Anuar mi nombre es Ricardo acabo de abrir un grupo quiero hablar con Anuar porque quiero que venga a compartir en mi grupo yo le doy tu recado a los tres días me estaban marcando de México y entonces ya eran la una de la mañana y es de esos días que no podía dormir y de momento me contesta una voz así ¿qué pasó cabrón? ¿cómo estás? ¿quién habla? Anuar, güey padrino acabo de abrir un grupo se llama Decirte a Renacer y mira no mames el sábado estoy contigo llega el sábado de Anuar y yo dije me voy a felicitar güey en ese grupo estaba fuera de lo que es Valle mucho muy distante ojalá y Dios lo siga bendiciendo a Oscar en ese grupo yo no podía hablar con una mujer güey no en Valle hay líderes que agarran a sus ahijaditas porque nadie tiene la capacidad del padrino para las muchachas y era pura Biblia pura Biblia y pura Biblia juntas güey entonces llega Anuar y ya se ríe de mí me voy cabrón y luego vengo y me abraza y me dice así unas cosas al oído esto no es un grupo de cuarto y quinto paso esto es una iglesia muy pequeñita si no te sales de aquí en tres meses te vas a ir a beber culero yo me quedé así su puta madre hay cuatro cosas que Anuar me ha pronosticado en mi vida y las cuatro hasta el día de hoy se han cumplido las cuatro así como me las ha dicho se han cumplido la primera cuando la conocí se me la pronosticó y se me cumplió entonces yo la creí dije en tres meses voy a ir a beber no chingue su madre exactamente a los tres veces el 14 de julio del 2007 a las tres de la mañana en la sala de la casa estaban haciendo Valle de Guerreros y éramos seis cabrones yo era de Jeras eran seis guerreras fondeadas eran seis alcohólicos que sabían de la tristeza del dolor y que habían destrozado su grupo pero que este pinche grupo iba a funcionar no wey éramos unos weys que yo lo que quería nada más era no era volver a beber que la pinche tristeza que traían el arma del divorcio de la depresión se me quitara Valle desde el inicio hubo mucha magia y cosas que yo jamás con nadie he hablado y hoy te las voy a decir no sé por qué el nombre de Valle de Guerreros se le ocurrió primero a Anuar pero me dijo quiero que se llamen Guerreros de Tehuacán y mi hermano el Cacha que hoy anda en depresión en tristeza él fue el que me dijo mira esto es un valle y si vamos a ser Guerreros de Tehuacán mejor nos ponemos Guerreros del Valle yo le dije a los muchachos como quieran como quieran ustedes nada más pongan ustedes nada más apóyenme a abrir el grupo ya y esa noche le hablo a Anora a las 3 y 4 o 3 y media de la mañana y le digo padrino ya fundamos el grupo ¿cómo se llama? Valle de Guerreros ¿cómo? Valle de Guerreros ¡ay cabrón! como si de veras fueran mucha verga así me dijo el padrino ves sus palabras hermosas que hablan su lenguaje así hermoso de cuarto y quinto paso como si fuera mucha verga ustedes le digo sí no yo que madre yo me prejuiciaba yo cada que veía Anuar y daba una junta yo mames me prejuiciaba un chingo no me intimidaba la presencia de Anuar Dios me ha curado todo eso y en eso el viernes siguiente ya teníamos el local a los 15 días ya estaba la experiencia al mes y medio ya teníamos nuestra hacienda pero hubo un regalo muy hermoso que me dio Dios cuando vengo a la experiencia con Anuar vinimos a la primera experiencia a México de regreso el domingo el lunes voy a buscar a mis hijos a su casa y ya no estaban estaba vacía el departamento entonces me dice una muchacha de ahí juntos se fueron ayer se llevaron ya todas sus cosas y los empecé a buscar y fui con su mamá de ella no me querían dar información y le dije a Anuar no sé a dónde se fueron no me avisaron y pasaron tres días y nada pasaron tres semanas y era una puta depresión yo después de la junta lo único que llegaba Dios Dios siempre me ha mandado ángeles a mi vida uno de ellos fue a Anuar y yo siempre te hablo en todo momento y lo entiendo a través de las personas a través de las alabanzas a través de lo hermoso de la vida y te habla pero yo como estaba muy prejuiciado en mi mente y en mis ideas idiotas que tenía nunca le puse atención ya hasta un día me manda un correo mi hija y me dice estamos fuera del país no te preocupes no mames entré en una puta depresión yo le dije a Anuar yo me quiero morir yo no concibo la vida sin mis hijos no mames le dije esto fue el precio por abrir valle chinguen a su madre todos los de valle yo quiero a mis hijos te digo que fue un regalo muy hermoso de Dios porque yo sufrí mucho tres meses pero en depresión y en locura no mames yo me quería morir yo quería que sufriera un puto accidente y que me muriera pero como los planes de Dios no son los mismos de los de tu pinche cabeza irracional dice el defecto ayer del abogado del diablo que traes acá no mames yo sufría pero sufría un chingo sabes como puedes empezar a forjar tu vida yo lo aprendí empezar a agradecerle a Dios todo lo que te pasa decía un día decía en la primera vez que lo llevé a Tehuacán yo venía en el tren de la vida y tú también en el tren de tu vida no sé yo no creo que hayas venido en un pinche tren de armonía y amor y bondad y las mamás que se queden buenas y sanas y en su pinche tren aparentas ante la comadre ante la sociedad que todo marcha bien pero tras las puertas tras las paredes de tu hogar ves tu pinche realidad de tu tren que traes un pinche esposo celoso ojete posesivo y una pinche vieja sumisa y abnegada y neurótica para acabarla de chingar y en el tren de tu vida y en el tren de mi vida yo venía un día en la tristeza y venía de la depresión y del divorcio y yo venía pero llorando un chingo en el alma y de momento dios dice anual en sus palabras toma el tren de la vida y te secuestra y te manda valle de guerreros cabrón y es entre dolor y llegas a la hacienda y dices es que yo la amo es que yo la quiero es que mis hijos es que es el hombre de mi vida y lo único que te reclama dios ya cabrón pongas en paz le estoy secuestrando a su corazón para ponérselo en valle y empiece una nueva vida y no nada más llena de amigos que lo aman sino peleando a mi lado cabrón y en las palabras de la pinche crisis y de la locura no lo entiendes porque yo lloro por mi pareja y porque yo lloraba por mis hijos y de momento empiezo a crecer en valle sin mis hijos y va un mes dos meses seis meses y no me daban la coordinación y mi ego me decía ya debes de ser líder por el puto pinche maldito ego que no le gusta perder y cuando llego al año y medio año y tantos de valle mi hija me dice te gustaría te gustaría venir a visitarnos a Canadá y le dije a mi hija como no me va a gustar cabrón si llevo casi dos putos años extrañándolos y en soledad y lo único que reconforta mi alma y mi corazón es valle de guerreros y que espero las experiencias con una puta ansiedad con un dolor aquí en el alma porque es lo único que me calma los abrazos de mis amigos de los padrinos de los escribientes cuando apoyas cuando sale el ahijado y te dice gracias padrino he regresado a la vida y tú dices y yo porque no puedo regresar hijo de su pinche madre y me dice Tania que crees puedes venir a visitarnos ya tengo la clave tú dime cuando juntas el dinero le dije si puedo hoy me voy y llega enero y ya me dice como está el plan me dieron una cita con una amiga que tenía supuestamente yo la iba a visitar y llego a Canadá era uno de los regalos que Dios me estaba dando después de estar en valle de estar sirviendo porque si hay algo y no es por ego que puedo decir yo si sirvo en la hacienda y sirvo con mi corazón y a veces te enamoras y así somos los seres humanos a veces te enamoras y por la pinche carencia de amor aquí de Jesús en tu corazón le das el lugar principal a la pareja a tu mujer o a tu hombre y no a padrinas mujeres porque se vayan a celar y no te acercas al padrino porque tu esposo es celoso y te va a celar y es muy normal y yo lo he entendido y Dios ha permitido que me enamore y que sufra y que vuelva a reenamorarme y que vuelva a la vida porque hoy puedo comprender a los jóvenes que se enamoran y luego lloran o a las niñas que están confundiendo porque esos pinches alabanceros son un pedo en la experiencia no mames los pinches alabanceros no enamoran a sus instrumentos porque no hablan los ojetes porque si no hasta la pinche guitarra se anduvieran fajando los hijos de la chingada y después de que pasa un tiempo así voy a Canadá hijo de su ya llevaba dos años en Valle sirviendo había conocido a Ángel Iniestra a la banda del Regla a los que ahora son de Valle había convivido noches de café hasta las 5 de la mañana con Anuar había viajado con él y me había platicado muchísimas cosas de los AA de las tribunas que yo no conocía ni siquiera me imaginaba que existieran y llegó ese día y van por mí al aeropuerto mis hijas ¿sabes lo que sentí? una pinche felicidad ¿sabes qué sentí cuando llegué a su casa y crucé la puerta? aunque estaba con ellas la misma pinche soledad que sentía cuando cerraba el apartamento cuando vivía solo llegó el martes y entré en depresión y a las 6 de la tarde le dije Anuar quiero hablar contigo me quiero regresar estoy en locura estoy en una puta depresión y no sé por qué y que empiezo a hablar por teléfono y cierro la puerta y empiezo a llorar y a llorar y a llorar y a llorar y Anuar me escuchaba del otro lado a miles de kilómetros y yo le decía es que no traigo algo aquí en el alma que no lo puedo explicar cabrón estoy con mis hijos lo que quería pero me sigue doliendo esa madre no lo entienden me dijo a ver espérate ahora me vas a escuchar cabrón a ver espérate esperaste estos dos años y hoy no lo disfrutas que tienes cabrón ya no veas a tu hijo sino como a tu hijo velo como un niño de latín y habla con él así de tu corazón habla la inmeda de tu corazón y habla con tus hijos así con lo que has aprendido en Valle no necesitas más y el miércoles que les empiezo a hablar con mi corazón y le empecé a hablar con mi corazón a su mamá no mames el juez el miércoles en la tarde cuando ya no había nadie y se me quedó viendo a los ojos ella Valle ya había sanado eso lo que el resentimiento todo lo que ella había provocado en mí y nada más me vio así a los ojos y me dijo no te vayas quédate con tus hijos no te quedes conmigo quédate con tus hijos y de momento algo me paralizó y dije no mames la vida me está dando otra oportunidad ¿sabes cuál fue mi respuesta inmediata? le dije no puedo pero tus hijos te lo están pidiendo no puedo entiéndelo yo nada más vine de visita no puedo discúlpame y en eso se hinca y se pone a llorar y me dice tú me prometiste en la iglesia que jamás en la vida me ibas a abandonar aunque grite apoyo ¿quién viene hijo de su pinche madre güey no? y aunque tomaran el vuelo a Montreal decían no mames se van a tardar nueve horas entonces yo me paro con lo que aprendí en Valle le dije mira levántate ni vine a decirte que a reconciliarme contigo por el amor por la pareja yo nada más vine a estar en paz contigo por mi corazón a estar en paz con mis hijos por mi corazón pero levántate no te humilles no, no no vales eso y te digo una cosa nada más me regreso ¿sabes por qué me regreso? porque estoy en un grupo hermoso el cual con mis compañeros lo hemos echado adelante que me ha costado la vida y yo sin Valle me muero con mis hijos puedo, sin mis hijos puedo sobrevivir y he sobrevivido pero sin Valle y me da le dije yo sin Valle me voy a ir a beber y me voy a volver a morir y yo no me lo soportaría un pinche dolor esos en el alma ¿prefieres a tu grupo que a tus hijos? le dije no prefiero a Dios porque si estoy bien con Dios y camino al lado de Dios y trabajo al lado de Dios yo sé que lo demás vendrá por añadidura y entonces Dios va a cuidar de mis hijos como lo ha hecho hasta hoy no te rajes vete a la hacienda sirve café vete a la oficina métete a la sala plántate aunque te duelan los pies yo lo sé yo lo he vivido Dios te va a recompensar en su momento no cuando tú lo desees o quieras es cuando a Dios se le dé la gana cabrón cuando Dios dice aquí es aquí yo no me quería divorciar me cae de madre que yo no me quería divorciar yo decía a otra mujer como esta es cuando la encuentro te fusionas y dices bueno en ese momento pues estás todo pendejo ya dirías otra pinche neurótica donde la encuentro en Valle de Guerreros te diría tu corazón güey póngase cabrona usted también güey mira hay algo muy bien 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 hermoso tal vez no lo hayas descubierto y tal vez ya lo hayas descubierto ojalá y que Dios te dé la inspiración para descubrirlo cuando estás en el mundo de allá afuera antes de cruzar la puerta de allá hacia acá tal pareciera que tu vida es normal güey a los que éramos bien pedotes chupábamos andábamos en los pinches tailbots y cuando estás allá tal pareciera tal pareciera que no te pasa nada que eres normal que perteneces a la gente normal güey y quieres caminar del lado de Dios y quieres hacer las cosas buenas y el pinche demonio te ataca aquí en tu cabeza güey pero si antes no me enfermaba y era bien pedote ya vale verga y dejé de chupar güey ya es de decir como neurótica pues yo le pegaba a mis hijos y me querían hoy que estoy en valle dice que ya se quieren ir a vivir con un compañero que ya se van a apadrinarse a la casa del padrino y que tiempo lleva pues ya tiene 15 días que se fue y no ha regresado güey o sea porque empiezan a suceder cosas muy diferentes en la vida porque hoy sé yo hoy lo entiendo a mi manera yo hoy de lo que he vivido en valle yo no me considero pues el padrino luego cuando a mí no me gusta esa madre de padrinos de padrinos o que soy el padrino no güey yo no yo tiene 6 meses tengo 5 años en este terreno 3 años y medio de que fundamos valle tiene 6 meses que estoy aprendiendo a padrinar a un ser humano a buscarle su raíz 6 meses y luego a veces me siento me invade así el demonio y me siento indigno de apadrinar güey y luego a veces escucho así inventarios muy cabrones y dije no mames yo puedo apoyarte porque yo viví lo mismo que tú güey yo estuve en el infierno yo estuve en la depresión yo estuve en la tristeza o sea dice Alejandro Ariza la comprensión más que la falta de comprender al otro ser humano de lo que está viviendo si yo lo he vivido lo que Memo ha vivido no lo puedo comprender pero cuando Dios permite en la ascienda en valle que llegue un alma gemera tan lastimada como la tuya y lo puedes tomar de la mano güey o sea es el don del que habla el paso 12 le fue dado un don a usted que puede tomar a otro ser humano lastimado del alma del corazón así tan duro y tan marchitado y Dios le ha dado el don a usted que es de valle de tomarlo de la mano y sacarlo del mismo infierno güey como no va a estar emputado el demonio con las neuróticas como no va a estar emputado el demonio con las depresivas que hoy se ríen güey como no va a estar emputado el demonio con los alcohólicos cuando yo puedo hablar con otro borracho igual que yo cabrón y podemos tomar café y venimos cantando canciones de de Joan Sebastián y ya no me duele güey a mi esa madre de la arrolladora ni me gusta ni le entiendo a esas pinches alabanzas negras pero de José José siempre lloré güey ahora con los chavos de Camila hijo de su puta madre no mames a mi me encantan esas madres pero ya no lloro güey dice en el sexto capítulo no desearás cerrarle la puerta al pasado ni huirás de él o sea sabes de lo que te está hablando de la promesa así tan grande cabrón que la culpa que el pinche sentimiento de culpa que se le llama pasado que a los seres humanos no nos deja vivir ni disfrutar el regalo que nos da Dios que es el presente y que es hoy viernes no por las pinches cosas del maldito pasado y si hubiera y si lo hubiera amado y si lo hubiera tratado diferente no y si me la hubiera cogido poca madre no se irías por eso se fue con el otro güey no de por si era culera Dios cuando entras a valle te va quitando a las culeras y a los ojetes de tu vida pero tú a huevo te quieres fusionar güey y Dios te la quita y ahí vas de ojete y hasta tu celular pierdes y compras otro y mensajes y me hablan y no me hablan ya llega el momento que te Dios dice ya hijo de su pinche madre vayas a escribir otra vez cabrón no porque entienda ya hay que la padrina y la pinche Rosy que también están neuróticas para que que hagan pareja las dos güey de ayer les decía en Tehuacán en Tehuacán que es mi orgullo porque es la cuna de valle porque yo he llorado en Tehuacán yo un día le dije a Noir que ya no quería nada de valle eran seis meses y mi familia no estaba y mi situación económica había empeorado pues tenía cuatro carros para vender ya no me quedé sin ninguno y aquí están no sé si está aquí el SNAR llegaban a la casa y era desayuno comida y cena a Noir a Capi a Mirar y aquí está el pinche Capi también güey y era ir a gorriarle a mi mamá los seis, ocho meses la comida y ya no aguantaba la presión y un día después de la experiencia llegan las familias y llega mi ahijado y se reencuentra con su esposa le dije date otra oportunidad culero ¿sabes por qué le decía yo eso? porque yo en el fondo no la tuve y yo dije yo no le puedo robar la armonía a esta familia de la que yo no tuve mi pinche envidia no me puede invadir y esa noche mi corazón empezó a sangrar por dentro güey y empecé a llorar y a llorar y a llorar y esa noche estaba angeliniestra y esto apenas lo recordé hace unos días tenía unos meses que no lo recordaba y llego con la novia y me dice ¿qué tienes? le digo me está doliendo mi corazón mi alma mi alma mi alma está quebrantada el maldito demonio se la quiere llevar otra vez cabrón y le dice Anuar no mames no asomes la cabeza no asomes la cabeza el demonio te va a destazar cabrón aguántese lo mejor de valle está por venir aguanta cabrón le dije no padre yo me voy de valle no mames yo no tengo a nadie esos cabrón le recuperan a sus hijos a sus familias y yo valgo para pura madre mira yo estoy solo nadie va a recogerme nadie va por mi valgo para pura madre Anuar vámonos por unos cigarros ya sabes como me pinchan no Arlea ya vámonos por unos cigarros cabrón ya agarramos el pinche carro del padrino Ángel Iniesta y nos vamos a la cafeta y esa noche me empieza a hablar con su corazón a noar como nunca conozco alcohólicos de 15 años conozco alcohólicos de 30 y te conozco a ti solo llevas dos años en esta madre y hoy caminamos porque esa experiencia fue muy hermosa es inolvidable para mi alma y para mi vida y hoy caminamos por el camino del espíritu porque porque te atreves porque te atreves atentar así a Dios cabrón entonces yo me quedé callado y dije no vamos de que me esta hablando Dios te esta regalando lo que en dos años nunca le pediste y a los viejos no se los ha regalado porque eres tan mal agradecido con Dios cabrón y me puse a llorar güey hijos de su puta dije ahora va algo verga lloraba yo de tristeza ahora estoy llorando de alegría porque así te pasa en la experiencia llegas con un pinche corazón así pero pero bueno una piedra se queda pendeja güey llegas bien pinche marro de la cabeza y del corazón así y de momento vives la experiencia cuando escuchabas a no se güey José Alfredo Jiménez a Vicente Fernández y te pelaban la verga esa madre yo ya escuchas la niña de tus ojos y lloras escuchas un día caminaba y lloras ya te llamas a mierda de todo lloro no güey es Dios que está habitando en tu corazón nada más quiere que revivas ojete no que camines al lado de él güey y enfrojar la fraternidad así no mames Dios lo que nos ha dado a Valle lo que le ha dado a mi vida y a la tuya porque tú también eres guerrero de Valle y nadie es más nadie es menos valemos siempre lo mismo güey no Rosy Checo Brigitte el Tomate vale lo mismo que Anuar y que yo y que todos que el Talacrán todos valemos lo mismo güey todos güey somos una fraternidad bien hermosa güey el otro día les decía ya la banda de Tehuacán me ha empezado a tocar el demonio en mi miedo güey a veces siento que se me mueven las cosas cuando yo sé que es mi pinche cabeza y Anuar nada más se ríe güey ni sigue creyendo ni en el demonio güey y entonces el otro día me empiezan a mover la cama yo me levanto así me acabo de acostar hijo de ese pinche mal y así me voltó emputadísimo güey así así emputado güey así como cuando estás en la sala si has sentido si has sentido la pincha adenalina que va a empezar la primera pregunta y la vas a y digo y la voy a lanzar y tú vas a compartir y ya estás como pinche gallo de pelea así como cuando viene el amor de tu vida y le dices me aviento no me aviento le digo que sea mi vieja no que me gusta y de momento ya viene y le dices me das tu hora por favor chingue su puta chaval y estás todo a perder ojete no si hay un güey que te gusta y no le dices pues me gusta me agradas no sé me hace sentir algo güey no nada más llega así padrino dime cómo está bien hija no ay te pasas o sea si ve güey no y así yo agarro pero yo así con esa madre que Dios me ha dado y me volteo y le digo al demonio mire hijo de su pinche madre deja de estarme chingando la madre ojete tengo un amigo loco le dicen el checo le va a partir la madre bájale de huevos ojete está la pinche candia la roci en el def pinches neuróticas así de huevos no las va a aguantar ojete mejor bájale de yemas güey unos pinches adictos que entran en unas ansiedades allá de Tláhuano y del def y de toda la banda tengo unas pinches locas en Mendoza la banda y lo van a enamorar ojete hasta el pinche reinado le andan quitando culero así es que dese la vuelta chingue usted a su madre y déjeme dormir ojete que mañana tengo que trabajar para Dios mañana es experiencia de valle si me entiendes pero eso solamente te lo da Dios güey no te lo da otro ser humano en la literatura fíjate como habla dice en el sexto paso esto es un paso que separa a los muchachos de los hombres güey y dice y el ser muchacho es que siga yo pensando que con mi prejuicio con mi pinche idea con mi pinche ego voy a cambiar las cosas cuando no han cambiado y el ser hombre el llegar a la mayoría de edad el llegar a querer crecer querer tener un crecimiento espiritual y el llegar a ser hombre es dice de buena voluntad y con honestidad tomarse de la mano de Dios y caminar al lado de él y lo mejor de tu vida está por venir dice la literatura yo no la entendía hace cinco años ¿no? ¿sabes por qué lo mejor de nuestra vida está por venir para los alcohólicos para las neuróticas para los adictos para las pendejas anónimas pues también que hay unas en valle ¿no? para chismosas anónimas empiezas a querer en Dios y tu vida empieza a caminar güey empiezas a querer en Dios y aunque te manden a la chingada tienes a Dios ¿para qué necesitas un ojete celoso en tu vida? ¿para qué güey? pero no le has permitido a Dios que viva esta noche en tu corazón y luego hasta le echamos la culpa a Dios de nuestras pendejadas te enamoras y dices esta guerrera me la mandó el padre ¿no? este guerrero me lo mandó Dios y hasta es coordinador el ojete ¿no? los que somos coordinadores somos los más enfermos por eso Dios nos ama dice ay este mira está bien tarado el hijo de la chingada bueno que coordine a ver si se aliviana el ojete ¿no? piensa puras pendejadas güey bueno y deja que las pensara dice el sexto paso las ejecutas hijo de su pinche madre que es lo peor güey fíjate apenas da hoy un tema en Tehuacán y decía ¿por qué pienso esas cosas? no sé si te ha tocado escuchar una hijada o una hijada padrino ¿por qué pienso estas pendejadas? ¿por qué estás bien pendeja? ¿no? nada más así le dices güey dice Alejandro Arisa ¿de dónde? ¿dónde nace un pensamiento? ¿dónde? ¿dónde se genera un pensamiento? se decía hijo de su puta madre pinche pregunta nunca me la he hecho güey dice Alejandro Arisa ¿de dónde nace un pensamiento? ¿de dónde se engendra un pensamiento? ¿de dónde viene la raíz de un pensamiento? de la información que le metas a tu cerebro y si yo le meto chismes y puterías y robo pues eso es lo que va a generar pero si le meto alabanzas bondad amor Jesús Dios perdón 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 eso es lo que va a pensar ¿no? entonces le meto información a mi cabeza oye este ojalá y loguen entender esta madre que a mí me ha costado años entender le meto información a mi cabeza güey de lo que veo de lo que leo de lo que escucho y después cuando le meto la información viene el pensamiento y del pensamiento viene una acción y de la acción viene un resultado y si le metes el pensamiento de Dios en tu mente y si piensas en Dios y si haces una acción que te acerque a Dios el resultado va a ser que vas a caminar al lado de Dios y caminar al lado de Dios dicen la literatura no es no es ni religioso este pedo es espiritual es muy diferente de lo religioso no necesito ni traer aquí me crucifico ¿no? para decir que yo tengo a Cristo aquí en mi pecho güey ¿no? cuando soy ojete cuando soy chismoso cuando soy cuando me enamoro cada rato pues y las engaño así para el chile pues para pronto ¿no? eso no es Jesús güey ¿no? ¿pa' qué traigo mi Biblia acá y voy a apadrinar a las madrinas a su casa? apadrinamiento personal güey ¿no? ¿por qué no vas a ver al borrachito que está tirado en la calle meado ojete? ¿por qué no le hablas del amor de Jesús güey? ¿no? mi madrina está bien madreada vos tienes 18 años y está bien buena güey ¿no? pues te la acercas pero de volada ojete estoy ventilando mi enfermedad compañeros ¿eh? te la acercas pero en madriza güey si hay unos líderes que te decía a sus puras aijaditas bueno deja güey ¿no? apadrinaran a parejo no a las más buenas y a las más bonitas sí porque como la banda es culera para que la proteja el padrino ¿no? hijo de su pinche mal mucho amor el ojete ¿no? y entonces la vida empieza a funcionar así y de momento me encuentro viviendo lo que es Valle de Guerreros güey y lo que a ti Dios a ti y a mí nos ha permitido vivir nada más güey ¿no? ¿cómo es posible que un güey que destruyó su matrimonio que un güey que destruyó su negocio su casa destruyó a sus hijos Dios Dios haya tenido preparado este camino para mí no lo entendía ¿por qué lloraba tanto en la depresión güey? ¿por qué lloraba tanto en la tristeza? ¿por qué me alejaba de la gente que de los alcohólicos que me podían ayudar y tenderme la mano porque mi pinche cabeza loca me decía que no iban a funcionar las cosas güey dice Jorge Bucay tú puedes quedarte el crecimiento el yunque del dolor de lo que habla la literatura ¿no? o sea puedes quedarte en el yunque del dolor y establecerte ahí güey y jalar con tu pinche carro del dolor es normal va a pasar pero tú decides si te quedas días semanas meses o años en tu pinche carpa de dolor güey esa es decisión tuya no de Dios güey y para eso estaba allí para que traigas alegría a tu corazón güey para que encuentres el por qué la misión de tu vida yo siempre me he preguntado esto güey cuál es mi misión en la vida güey y siempre me lo pregunté y cuando se fueron mis hijos me decía pues mi misión en la vida valió verga güey el carro la casa el estudio la escuela de paga pues no me dio felicidad ni a ellos tampoco dice Teresa de Calcuta entonces la misión en la vida es servir a otro ser humano para que encuentre la felicidad y solamente ahí va usted a encontrar la suya güey por eso cuando vamos a escribir a Valle es poca madre la experiencia pero cuando sirve esa Valle es servirle al mismísimo Dios cabrón es servirle a un hermano que está en locura en depresión en alcoholismo es ayudar a salvar un matrimonio que está en crisis es ayudar a una madre a reencontrarse con el amor porque su hijo no ha dejado de drogarse porque su hijo se lo arrebató el alcohol y no nada más a su hijo le arrebató a su esposo le arrebató el corazón le arrebató el alma y le arrebató la paz espiritual de la que fue colmada por Dios cuando era niña de lo que te dio dice el enneagrama Dios dice el cuarto paso de los instintos que Dios te dio pero al irme alejando por mi pinche deseo de querer perfeccionar y de que mi mente siempre y mi ego siempre me piden más satisfacción más placeres es el grado en el que me aparto de Dios de la perfección que quiere para mi aquí en la tierra dice la literatura güey y yo si leo güey ahora antes era muy pendejo hasta para leer por eso era pendejo para enamorar güey como la hacen mira te voy a dar la perla si no tienes vieja si tienes pues ya chingaste a tu madre dice la perla más hermosa que puede tener un ser humano no es ni que estés carita ni que tengas billete ni que tengas verbo eso cualquier pendejo lo puede hacer entonces decir valió verga güey estoy feo soy mudo estoy pobre y todavía estoy sordo vale verga como le enamoro güey hay algo que te enamora de valle güey sabes que te he enamorado y porque te quedaste en valle el trato de la gente que recibes que en tu vida nadie te lo dio y solamente te lo da Dios a través de los guerreros de valle y hoy puedes enamorar a la mujer que tú quieras al hombre que tú quieras pero tiene que salir de tu corazón trátalo bien nada más güey trata bien quieres enamorar a tus papás trátalos bien quieres que tus hijos se enamoren de ti trátelos bien güey ahora el hijo de su puta madre no va a ir al grupo si hija de la chingada ya me voy güey no diga el al hombre un día que onda padrino no ah hijo de su puta madre como te extrañaba y decía no vaya de guerreros hijo de su pinche madre cuando te reciben así con una mentada de madre dices mi grupo hijo de su pinche madre güey cuando llega tu mamá o llega tu papá a tu casa y no has llegado del grupo a ver a que horas hijo de su pinche madre mi jefita hijo de su puta madre güey ay güey así hasta algo en el alma sientes poca madre güey tenemos tú y yo tenemos lo que nunca le pedimos a Dios tú y yo tenemos lo que nunca de verdad yo creo que seamos merecedores del amor que ha puesto Dios en Valle yo hace un rato le decía a los compañeros nadie es indispensable en Valle nadie güey nadie es indispensable en Valle ¿sabes por qué? porque en Valle gobierna Dios y para Dios nadie es indispensable no Dios para nosotros sí güey para vivir y lograr armonía en tu vida en lo que quieras güey sé forjador de tu vida sé forjador de la gente que amas hoy tienes una gran oportunidad hoy güey mañana quién sabe qué nos pueda suceder yo tengo unas ganas de que ya sea la experiencia tengo unas ganas de ver el portón y de hincarme y decirle a Dios gracias por permitirme una vez más servirte güey tengo unas pinches ganas y yo sé que tú también no sé qué sientas cuando vas a llegar a la hacienda cuando tomas tu autobús o vas de aquí para allá güey yo sé que tu corazón empieza así a latir como cuando la ves y te gusta y estás enamorado y la ves y te mueve algo güey no así güey y yo sé que sientes lo mismo que yo yo antes de llegar a la hacienda siempre me voy solo bueno me iba sol ahora ya pura madre ya voy con Dios y a veces le invito un cigarro a Jesús pero siempre me manda la verga yo no fumo pendejo me dice perdóname señor ya pues yo me lo chingo por ti güey entonces ya vengo hablando con Jesús y dame las fuerzas y mira si me vieras manejando el carro a la una de la mañana metiéndome ahí güey y hablando yo solo deciste güey ya quedo idiota tanta terapia güey pero vengo hablando con él cómo es posible que Dios haya transformado y haya tocado mi corazón de esa manera güey cómo es posible que yo deseaba la muerte y yo me quería suicidar un día en el apartamento cómo es posible que después de la escoria humana salgan diamantes güey si estás pasando por un dolor agradecele a Dios que sientes y que tienes dolor y que tu corazón empezó a vivir hace un rato se me acercó mi compañero y me dijo padre no mi mamá está bien mala qué hago quédate adónde vas qué bueno que Dios esté puliendo así tu corazón algo bueno viene dicen que cuando más oscuro se vea en la noche es que muy pronto va a amanecer entonces esta noche ya antes de terminar lo único que te quiero decir es que los dolores que vengan ya no los reproches a Dios dale gracias a Dios que sufres desamor que te traicionaron una vez más yo les decía en Tehuacán apenas a mí me duele mucho ver la séptima de mis grupos le digo mis grupos yo no porque los mantenga porque yo así me siento a donde vaya a compartir y luego yo veo la séptima en Tehuacán y 40 pesos pagamos 3 mil 500 de renta 30 yo dije no seas miserable dice en la historia de la Biblia del Rey que si en pruebas pequeñas no le fallas en pruebas grandes no le vas a fallar como quieres que te dé una gran mujer si eres bien miserable hasta contigo mismo como quieres que te dé un hombre si eres bien pinche miserable contigo mismo estás bien devalorada tienes que reencontrarte primero contigo mismo no va a venir nada de afuera güey todo viene de adentro diceme Fox para los que lean el lenguaje del corazón dice si tú lograras entender tu pequeño cerebro los pinches gramos de masa encefálica que tienes que tengas que funciona un cuarto nada más güey si eso lograra entender que la fuerza no viene de afuera de lo exterior güey dice Facundo Cabral Jesús todos los días renace en tu corazón pero no lo dejas vivir porque tu cabeza te dice que te enamoraste y se fue el amor que la economía no llega que el trabajo no llega y que aunque sirvas en valle cada día hay más pedos en tu grupo y me decía checo como estás tenso padrino hijo de tu pinche madre deberías de estar pero feliz llegaste a dos años de vida cabrón cuando nadie en la sociedad te pronosticaba pero ni ocho días que te dejaras de drogar nadie apostaba por mí dice en la Biblia que Jesús decía Jesús nadie es profeta en su tierra de mis amigos nadie he podido lograr llegar llevar a valle güey de mis amigos de mis amigos de alcohol de desmadre no creen en mí güey no creen que mi vida haya cambiado no creen que el pinche infiel haya empezado a ser fiel con su cuerpo con su alma con su vida güey como quieres pedir cosas exteriores si lo principal no lo tienes en tu corazón güey sabes porque no dejas crecer a Jesús acá todos los días porque te gana el abogado del diablo y te dice que no es cierto que están locos que es una secta que para que escribes otra vez si tu vida no ha cambiado si el pinche borracho si la loca que tienes a tu lado no cambia ese es pedo de él Dios la tocará en el momento que le sea su deseo de Dios no el tuyo pendejo así te lo diría Dios güey tenemos el grupo más hermoso de México y actuamos como si nada más estuvieras en tu pinche casita depresiva ya sálgase de la depresión pendejo nos puso en el grupo más hermoso de México te ha dado grandes hermanos te ha dado grandes servidores te ha dado grandes amigos y no nada más dice la literatura la literatura lo dice entonces caminarás por el terreno del espíritu y tal vez nos encontremos ahí cabrón y lo has encontrado esta noche y acá tienes un amigo y Anábal es tu amigo y toda la banda somos amigos lo más hermoso es que somos en el espíritu cabrón ya despierta estás en Valle no estás en un pinche grupo jíbaro cabrón se llama Valle de Guerrón y es tu hogar cabrón y le sirves a Dios ya no le sirves a otro ser humano ya no le sirves a tu pareja por eso la vida te empieza a dar más yo les decía como puede ser tan miserable que te cueste dar unas monedas que son hechas por la mano humana como puede ser tan miserable que te cueste dar un billete que es hecho por la raza humana porque te aferras tanto a lo que nunca tuviste si es solo dinero dijera mi padrino Ángel Iniestra que está en el cielo porque mi padrino está al lado de Dios cabrón porque mi padrino era alcohólico y yo sé que cuando me muera voy a estar con él al lado de Dios pura chingada que me voy al infierno pues si trabajo para Dios pero tú también cabrón si trabajas para el lado del servicio de Dios si dejas que Dios hoy entre en tu corazón pura chingada que te vayas al infierno tienes tienes la oportunidad de estar en el libro de la vida hoy wey únete a la fraternidad se parte de valle enamórate de valle no te enamores de otra persona enamórate de valle enamórate de ti di vete yo lo aprendí de Ángel Iniestra y decía esta noche ve en el espejo y dile al que está enfrente de ti ya te perdono cabrón estamos en valle y eres guerrero y además no está usted solo cabrón yo lo protejo hoy voy a cuidar su alma hoy voy a cuidar su espíritu pero como madre también vete en el espejo y dile a esa mujer que tienes enfrente de ti eres una guerrera pase lo que pase venga lo que venga chingue su madre está usted en Puerto Seguro está usted en Valle de Guerrero 24 horas compañeros gracias aplausos aplausos